Debí llegar Y sentir la presencia de un ser desconocido Debí llegar y sentir lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbre La distancia se apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Te diste que nunca, que nunca te olvidarás Te dije adiós Y sentir otra vez de tu amor la puestra extraña Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi muerte no se llenó de frío Estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Te dije adiós Y sentir otra vez de tu amor la puestra extraña Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi cuerpo entero Y mi cuerpo entero se llenó de frío Estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Y mi alma completa se me cubrió de miedo Gracias.